Estamos en las técnicas del campo, bienvenidos al programa del Politécnico Sianco. Estamos en este momento en las instalaciones de Rodeo Center, acá en Llano Grande, en muy cerca de la ciudad de Medellín, en compañía de un joven vaquero, vaquero Camilo Bart Mejía, un estudiante de Administración de Empresas, que es en este momento una persona destacada en el tema de las disciplinas Western, aquí en el departamento de Antio. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación de las técnicas del campo y arranquemos precisamente por eso, porque un hombre joven, un estudiante como usted, de Administración de Empresas, pues de un momento a otro resulta siendo vaquería norteamericana. Yo creo que sería mal dicho decir que de un momento a otro, porque yo desde que tengo uso de razón estoy montando un caballo. Yo empecé en las fincas, en las fincas familiares, montando a caballo, me acuerdo, con zapatos rotos y con cualquier pial que encontraba. Y siempre, toda la vida es lo que me ha gustado, estar encima de un caballo, y estar detrás de una vaca. Ahora pues que estoy en estudios un poco superiores, como la universidad, yo creo que decir lo que me motiva a hacer esto, porque para mí mi actividad principal es el rodeo, ¿cierto? Lastimosamente aquí en Colombia llevamos muy poco tiempo con el tema del rodeo y de la disciplina al estilo americano. Viene cogiendo mucha fuerza, porque la facilidad, tanto la facilidad como la premiación en competencia, las reuniones, pues o sea, que las familias se unen en torno a este mismo campo. Hay una cosa, Camilo, y te voy a interpelar con este tema. Hay varios escenarios, o sea, ¿por qué escoger el rodeo americano, estando en el escenario del caballo criollo colombiano, o sea, el chalán del caballo criollo colombiano, el vaquero criollo colombiano? No vamos a hablar mal o bien de esas diferentes disciplinas, cada una tiene sus bondades y respetable de cada uno lo haga, pero ¿por qué particularmente orientarse al rodeo americano? Bueno, vale la pena aclarar que yo empecé con Guillermo Londoño. Claro, ¿cómo no? Empecé tirando rejo en todas las competencias criollas y en el transcurso de los años fui conociendo la raza Cuarto de Milla, ¿sí? Y me gustó mucho la disposición de la raza para trabajar, la agilidad, el conocimiento cognitivo del caballo como para poder desarrollar un entrenamiento o para uno sacarlo a competencia. La verdad estuve un tiempo en Estados Unidos también trabajando caballos Cuarto de Milla y eso es lo que más como me motiva, no tanto ni siquiera la modalidad sino la raza, es lo que más me gusta. Si pudiéramos definir el caballo Cuarto de Milla con algunas palabras, un breve recuento de tu parte, ¿cómo se definiría? Yo lo definiría con pocas palabras, fuerza, inteligencia, movimientos, velocidad y entrega y confianza. Total. Bueno, ¿cómo es el adiestramiento? Difiere mucho el adiestramiento del caballo Cuarto de Milla con respecto al caballo de vaquería criolla. Obviamente, pues, diferencias grandes en cuanto a animales para el trabajo. Sabemos que estas disciplinas nacen en el campo, es la necesidad en el campo de atajar una red, de inmovilizarla, de pararla, de encerrarla, de apartarla. Pues, hombre, es una pregunta bien difícil, porque yo creo que el fin es el mismo, ¿cierto? Que vayan detrás de un ternero, que paren, que hagan el trabajo, que lean a la red. Pero yo creo que el método o el camino a llegar a ese fin es el que es un poco diferente, ¿cierto? Correcto. Hemos visto que se han creado como nuevas, digamos así como formas, que la doma racional, que la doma en libertad. Sí. ¿Cierto? Han habido como varias formas de llegar a ese fin. Y son escuelas, ¿no? La escuela norteamericana es una. Sí, sí, completamente. Innegable. Completamente. Cuando yo me fui en el 2013 para Estados Unidos, aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y lo que yo pensaba era que cuando llegue yo a Medellín, lo primero que voy a hacer es, los conocimientos que tengo, voy a saber cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Cuando uno llega con cosas nuevas, hay gente, digámoslo así, que no conoce bien ciertos, como cierta metodología, entonces va a parecer raro, ¿cierto? Hay una resistencia al cambio, claro. Sí, hay como una resistencia como a ese cambio y como a cosas nuevas. Entonces lo que uno tiene que adoptar es, bueno, tengo estos conocimientos nuevos adquiridos, hay que masticarlos y acomodarlos a lo que se tiene aquí en Colombia, ¿cierto? Lastimosamente el conocimiento que tenemos aquí, podría yo decir que es un, exagerando, un 40% a lo que hay en Estados Unidos. Creo que se me va la mano, pero aquí empezamos, estamos empezando a hacer las cosas bien hechas, estamos haciendo clínicas. En este lenguaje la clínica es como un curso con un señor Andrés Albarracín de Bogotá que ha estado varias veces en Estados Unidos y compitiendo. Y básicamente era, la asistencia mía fue cómo iniciar un caballo a la Doma Western, cómo ponerle la rienda, cómo ponerle la boca, cómo trabajar un caballo de esta modalidad. Esto difiere un poco con la criolla, ya que los caballos criollos, ahí me voy a ir como un poco atrás a los caballos criollos, a los caballos pasofinos, son caballos arrendados desde la boca. Como vemos aquí yo tengo la rienda de la yegua completamente suelta. Son caballos que se entrenan para tener el menor contacto posible de la boca. Tenemos las ayudas como las piernas, las espuelas que mucha gente lo ve como algo para regañar el caballo y son simplemente ayudas que uno tiene y el caballo siente más en la boca que con las espuelas. Entonces yo puedo acostumbrar al caballo a trabajar con las espuelas sin que le duela nada. Camilo, estamos en plena segunda versión internacional de rodeo, la segunda copa internacional de rodeo aquí en Llano Grande, aquí en Rodeo Center. Hablemos directamente de las diferentes disciplinas que particularmente deben, seguramente en los Estados Unidos habrán muchas más, pero las que particularmente se están juzgando durante esta fecha. Hablemos de una por una, por favor. Entonces tenemos pruebas como las varas, son pruebas de velocidad, son pruebas que hacen las mujeres y hacen los niños. La competencia de varas o postes, que también se puede llamar, es una competencia de velocidad que consta de seis varas y es que el caballo y el jinete vayan haciendo como un recorrido de zigzag sin tumbar ninguna vara. ¿Es un slalom? Sí, es como un slalom donde lo más importante es la velocidad, y no se puede tumbar ni una sola vara. Cuando se tumba una vara, se da una penalización de cinco segundos, lo que va a afectar el tiempo. El resultado, correcto. Bueno, ya que empezamos con el tema de las pruebas de velocidad, también tenemos las pruebas de barriles, que son tres barriles, también es prueba de velocidad, lo hacen las mujeres. Y hay una categoría que se llama abierto, que compite en todas las personas, o sea, todas las personas que están dispuestas a concursar en dicha prueba. Prueba de velocidad que tiene un recorrido como de un trébol, que es recorrer tres barriles en el menor tiempo posible sin tumbar ninguno de ellos. La tumba de uno de ellos causa una penalización de cinco segundos. Tenemos la prueba de lazo, tenemos tres modalidades de lazo. La primera modalidad se llama lazo breakaway, que esto lo hacen las mujeres y los niños pequeños. ¿En qué consiste el breakaway? El breakaway consiste en salir detrás de las redes, enlazarla, limpia. Cuando digo limpia es únicamente por el cuello, ajustar el lazo y viene amarrado del cacho con un pañuelo y como una pitica. Cuando la mujer o el vaquero para el caballo, la res, tiembla el lazo, el pañuelo se reviente y cuando el pañuelo revienta, se juzga el tiempo. Perfecto. La siguiente categoría, que ya es juvenil y adultos, pues o abierto, es lazo rápido. El lazo rápido consta de salir detrás de las redes, enlazarla limpio, solo por el cuello, ajustar, amarrar en el cacho, parar el caballo, parar la res y que estos dos se enfrenten. Y ahí se da el tiempo. Esa es la categoría más grande. Quedan cara a cara, en línea, ok. Quedan cara a cara. La tercera modalidad, que es la que estamos como buscando que coja más fuerza, ya que los caballos que traemos de Estados Unidos para lazo, son los que realmente han competido en esta categoría, que se llama team roping. Team roping, en su traducción, es enlazar por equipos. Entonces hay un cabecero, que es quien va, coge cabeza, amarra al ternero del cacho, se abre como para que el ternero cambie de dirección y el patero, o el acompañante, va detrás, amarra las dos patas, o sea, lo tira, que ahí se difiere a la criolla que se bajan. Se bajan a pialar. Sí, a pialar. Cogen patas, se deben coger las dos. Si coge una sola, hay una penalización de cinco segundos, se ajusta el lazo y los dos caballos deben estar mirando la res y la res quieta. Ahí se juzga el tiempo. Correcto. Bueno, también tenemos el team penning, que es una prueba en equipos, que creo que es donde más se está cogiendo fuerza ahora en el país. Sí, porque es muy familiar. En el llano está cogiendo mucha fuerza y aquí estamos empezando a coger bastante fuerza en ese deporte, en esa modalidad, perdón, ya que reúne mucho a las amistades, los amigos, la familia, entonces obliga pues como a generar esas relaciones entre los vaqueros. Son 30 reses. Son 30 reses numeradas del 0 al 9 en grupos de atres, o sea, hay tres ceros, tres subos, así sucesivamente hasta el 9. Son tres vaqueros, entonces la pista tiene como un sensor, abajo está el ganado, está todo el lote, se empieza a correr el tiempo cuando uno de los tres vaqueros pasa la línea, ahí en el tablero dice el número que se debe sacar, los tres vaqueros van en busca de ese número, tres cinco por ejemplo, deben de subirlos a la parte superior de la pista donde hay un corral, encerrarlos y pedir tiempo, este tiempo se tiene que hacer sin que ningún otro número pase la línea de faul. Y ahí se juzga tiempo cuando la cabeza del caballo entra al corral. Es correcto. Gracias. Gracias.